Música Con un gran sentimiento para que lo conserve en un lugar muy especial y sobre todo se debe algo muy especial de esta gran ciudad de Oral donde hay muchos venezolanos y que realmente lo hacemos con el mayor del cariño del mundo para que de verdad se quede tocada en su corazón para que le queden ganas de volver a esta gran ciudad de Oral Para Paloma San Basilio, gracias por este gran saludo Me gusta que yo diga que es una moneda de oro, pero realmente decir una moneda de Oral no suena bien así que con mucho cariño te hago esta entrega para que lo conserves quizás si tienes una oficina o si tienes un lugar dentro de tu espacio, en el cuarto, en la sala lo conserves y cuando lo vean, oye este fue el alcalde de Oral que me obsequió esto con mucho cariño y lo conserves en un lugar muy especial, muchas gracias La verdad es que no lo sabía y es precioso porque además es pequeña tiene la ventaja de que la puedes poner en cualquier sitio que no son una de las cosas grandes que luego no encuentras muy bien la ubicación en una librería o en donde sea no va a estar en ningún despacho, esto va a estar por supuesto en mi corazón va a estar en mi auditorio en mi auditorio va a estar que es donde pongo las cosas, pequeñas, grandes cosas que a mi me gusta conservar que son mis tesoros ¿no? porque pues hay cosas que realmente pues te llegan al alma porque Venezuela para mi es un país que yo te diría que es mi familia o sea yo siento que Venezuela es... me vamos a sentarte para ser una más pareja yo creo que Venezuela es una prolongación de España ¿no? yo lo he dicho muchas veces que España tiene la cabeza en Europa y el corazón en América y a lo mejor a mi a veces es que la cabeza se me fue y solamente tengo el corazón de México y yo creo que todo lo que yo he vivido en esa tierra la cantidad de cosas que me ha dado desde el principio yo recuerdo mi primera visita a Venezuela para hacer un programa de televisión iba con mi gran amiga María Gómez que siempre me llevó un poquito así de la mano ¿no? y desde entonces me enamoré y es cierto que tiene mucho más tiene mucho más de lo que nadie se puede imaginar porque es infinita es infinita yo recuerdo que me llevaron al salto del ángel así como de volada porque por la cara tenía dos funciones y siempre estoy haciendo cosas de esas porque si no no me entero de lo que pasa fuera del teatro y del camerino y a mi me gusta tocar las cosas y besar los sitios me gusta respirar ¿no? la humedad me gustan los olores entonces yo estoy sumamente feliz de que me hayáis invitado a estar con vosotros creo que es un evento precioso me parece maravilloso que el logo sea un poco la paz es más porque en el fondo yo creo que la paz que uno tiene dentro es la que tiene que proyectar a los demás con el odio no se consigue nada y a veces las situaciones son tan difíciles y tan duras que te llevan al odio y ese odio se convierte en un enemigo para ti entonces yo creo que es maravilloso pensar que estamos todos allí para para unir, para decir que hay que seguir adelante que seguimos queriendo esa tierra su música, su comida, sus paisajes, su gente y que nunca se va a acabar y que nadie va a poder con ella al contrario, siempre saldrá a flote y siempre seguramente más reforzada, más enriquecida y mucho mejor para compartirla con nosotros como decía el alcalde, como decía para los más ambracidos porque Venezuela significa mucho más creo que lo vamos a demostrar el domingo la sinfonía en Miami tiene una relación muy estrecha con el país por muchos motivos no solamente porque son directores de Venezuela sino también porque tenemos muchos venezolanos y muchos otros que no habiendo nacido en Venezuela tienen su corazón también de este proyecto que es escribir los arreglos y te puedo responder a esta pregunta de una manera amplia y gracias por tu amable mención de esto del repertorio es muy interesante también que se sepa que estos arreglos fueron hechos a la medida de cada artista entonces a Paloma hablo con Paloma San Basilio honradamente a España y me dice que su tono es este entonces a partir de allí hago yo ansiedad entonces y Lanchester a partir de su voz de lo que realmente quiere se hace música entonces va a ser música hecha a la medida de cada uno y por eso creo que va a generar un impacto emotivo maravilloso quedaron artistas por fuera venezolanos que no están aquí en las ruedas sí, claro pero los vas a tener todos al domingo ¿cómo fue la escogencia? Uy la escogencia es un proceso complicado y largo casi casi todo el casorio de artistas y canciones posiblemente es tan arte como las canciones per se el 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 tener el el intérprete equivocado en la canción perfecta hace que no funcione y afortunadamente con mi querido amigo Alejandro y Eduardo fue un proceso que no era que estábamos descartando artistas y músicos venezolanos bueno todo lo contrario se llamó a mucha gente y pudimos haber hecho un evento de 6 horas pero no es posible hacerlo es más siempre bueno guardar algunos cartuchos para una segunda vuelta entonces si esperamos tener la oportunidad de traer a los que nos pudimos invitar en esta oportunidad y hacer otras cosas inclusive ya como experiencia esta pues hacerlas infinitamente mejor yo me siento muy honrado de participar y entusiasmado de participar en este hermoso proyecto con esta fundación maravillosa y con las fundaciones que están siendo a su vez beneficiarias de este evento como Fe y Alegría y el Hospital San Juan de Dios que son causas que conozco desde siempre hacerlo con los arreglos de mi amigo Alejandro Campos que realmente creo que es de su larga carrera musical ha sido digamos lo más importante que ha hecho me parece a mí y lo más hermoso con la orquesta sinfónica en Miami el maestro Marturé de quien a mí lo respeto y con toda esta cantidad de artistas venezolanos y artistas de otros países Andrés Buitrago Luis Enrique Elena Burque Paloma San Basilio y toda la gente que está aquí y los que no están estuve ayer en el ensayo realmente les digo que va a ser un concierto muy hermoso estoy feliz de estar aquí y sin más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!